Así es, bueno, la trastienda se transmite todo esto en vivo a partir de las 7 de la noche, que son 19 horas en el sentido. Sí, todos, todos, los amigos de Coca hacen la transmisión oficial, así que todos los que estén escuchando no se muevan un segundo de ahí. Sí, va a estar Paulo Varela, que hace a 3 a la noche nosotros. Oye, estaba viendo imágenes del video, los adelantos que hay, super fashion, hermano, super, super fashion, toda la moda, todo bien trendy. Un super laburo, un super laburo de dirección, el director es Juan Rípari, el vestuario, como me nombraste, increíble, de Mar Verancio, así que sí, un laburazo de todo el mundo. Yo estuve platicando tu canción, Lali, en portugués, estuve platicando tu canción, y bueno, no sé, quiero ver si puedes checar si la estoy nombrando bien, ¿no? Dice... A danzar, antes que o mundo acabes en pensar. Muy bien. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Pero somos internacionales, escuchame una cosa! ¿Cómo es tú? No, la vicha, lo tuyo. Mira que no es joda, Gabo, eh. Lo tengo en mexicano también, eh. No es joda, Gabo, no es joda. No, no, no. Lo tengo en mexicano también. A ver, ¿cómo sería? A ver, baila, baila, le. No te hagas el tonto y mueves y los pies. Baila, le. No le desconfesas. ¡Baila, güey! Ahí va, ahí va, ahí va. Baila, sería el mexicano. ¡Bravo, Lali, muy bien! ¡Genial, genial! Se viene el lanzamiento, ya es hoy en la tarde, tienes planeado ir visitando diferentes países. ¿Cómo está el curso de este camino como solista? Bueno, este camino arranca hoy, arranca con ustedes en la radio, arranca acá en la otra tienda, y de ahí no paramos. Así que todo lo que surja, la verdad que planeado tenemos mil cosas. Yo estoy haciendo televisión acá, la novela solamente vos, así que también un poco frenamos algunas acciones o algunas cosas por tiempo, porque bueno, una novela lleva todos los días y muchas horas, pero por supuesto que el plan es, a fin de año y a principios del verano, ya empezar a girar por acá, quizá por dentro de Argentina o países nimétrofes, y de ahí ver qué sucede. La verdad es que hay una repercusión en otros países enorme, yo no puedo creer, México, Brasil, Venezuela, Colombia, Italia, España, Israel. Allá tenés un montón de gente. Es de Grecia, en Macedonia, unas cosas rarísimas, así que la verdad que estoy muy feliz, no puedo creer lo que pasó con este proyecto, que recién arranca, así que primero muy agradecida a todos ustedes que me dan este espacio para contar lo que estoy haciendo, todos los medios y ni hablar los fans que son los que hacen que esto sea posible, así que estoy muy agradecida, muy emocionada. Y no voy a seguir hablando porque voy a poder... No, no llores. No llores. Aguántate las labios. No, no sé, recontra emocionada. Oye, te deseamos lo mejor, todo, todo el cariño y toda la buena energía para este gran, gran paso que sucede hoy, hoy en la tardecita, no te lo pierdas, diecinueve horas, transmisión de envío por coca-cola.fm, arroba laliespos y arroba coca-cola-ar. Lali, es el gran momento. Puedes presentarlo a continuación, por favor, acá en el Gabor Ramos Show, por favor. Hola amigos de Coca-Cola FM, soy Lali Espósito y les presento a bailar ¡Vámonos!